La guitarra de mi padre que pulsaba a los cuatro años era incómoda, grandota ni me alcanzaba en los brazos para abrazarla y presentarme por primera vez cantando y así fue, entré a la vida sencillamente, cantando Ahora si le damos el paso al hombre de Santa Teresita que una vez más dice, presente Como observando el sendero de unas notas recorridas que misterio hay en la vida del alma del guitarrero en su arpegio musical dibuja notas brillantes incansable transhumante en el mundo universal Dios le puso a su caudal chispa de todos colores que en vez de brillo, danzones y son toques de clarines como le dio a los jardines la belleza de las flores En Pagos de San Vicente 2 de marzo y aquí estamos y juntos nos encontramos ante el público presente Uy, qué tan campero ambiente si me encuentro muy feliz por eso me encuentro aquí con mis humanos destellos qué gusto que tiene a Bello de improvisar con Esmí Los sones de bienvenida que me brindaba Gustavo en el corazón los grabo con la familia reunida en el punto de partida en este encuentro genuino bien nuestro, bien argentino en la partida que está muchas gracias desde ya al pueblo San Vicentino mi padre vivió en la paz la guerra no le gustaba la guerra no le gustaba fue capitán de la espiga y dirán qué lindo que alabar y dirán qué lindo que alabar voy a decirles presente y agradeciendo sus palmas voy a cantar con el alma para todo San Vicente soy de aquellos peregrinos que añorando la querencia transitan sin referencia y se hacen de un rumbo dueño de días fleteando sueños de noche cargado de ausencia Manuel Rosa el brujo de Madariaga gracias amigazo ¿cómo le va? buenas noches ¿che no lo vieron a Cacho? le demos por ahí mi querido amigo Cacho compañero de tantos caminos ¿se dieron cuenta que tocó linda la guitarra? en cambio de patagones donde habita el maragato de boca en boca el relato entró a recorrer fogones coloso en esa cuestión entró a lazo a revolver y a no poder escapar encerrado contra una espalda y el lazo de media espalda ya sé que sí va a escapar y ahora y ahora y ahora siete pies forzados ah no, no uno más igual vieron que que en la mente del payador todo se va relacionando así que si se le ocurre la frase que se le ocurra y le ponemos cuatro a Gaboto para hacerle complicar la vida que esta noche no duerma de todo lo que pensó a ver la chancho de Don Ramón hace frío en San Vicente por el cumpleaños de Esther feliz cumpleaños mujer en esta misma ocasión me acuerdo una sensación que hacía frío en San Vicente murió de un tiro en la frente la chancho de Don Ramón aplausos para Manuel fuerte aplausos cuatro versos este muy lindo muy lindo ahora pobre la chancho de Don Ramón este la mató pero para el cumpleaños de Esther ah claro está bien viste que agarga todo tiene que ver le está gustando entonces la fiesta le gusta el encuentro payadores vamos por el quinto año que viene le decimos adiós que nos mande otro día como este si hay sol de noche mejor gracias señor intendente el que esta reunión comparte por difundir este arte en pano de San Vicente vengo a decirle presente porque esto a mí me agarra y un verso aquí se propaga frente de esta gente hermosa cantaré con Manuel Rosa el brujo de María hoy al señor intendente le ha cantado con amor con un canto pagador que lo ha escuchado la gente es un joven inteligente al compás del diapasón y en una improvisación que lindo es poder cantar de poder improvisar a todita la reunión poder lograr arriba de este escenario plaza del Bicentenario que linda esta gente hermosa la payada fue amistosa que todo el campo lo siembre y cantó el alma de Méndez junto al corazón de Rosa gracias San Vicente fuerte fuerte el aplauso para ellos gracias muchachos